Estamos en la sala de conferencia de prensa donde en segundos va a estar Mariana Pajón está recibiendo en este momento la medalla de oro histórica para el BMX colombiano y aquí están toda la gente esperando y aguardando a Mariana sus palabras al mundo para saber a quien se le dedica esta actuación la colombiana que hace historia en el BMX olímpico.